Debido a mí, a las constantes veces que viajo, que hago viajes a diferentes partes del mundo Muchísima gente me pregunta y siempre me están, ¿por qué viajas tanto? Y la verdad es que personalmente para mí, yo siempre, a mí siempre me ha gustado viajar Yo siempre he tenido ese sueño de poder viajar, de ir a otra parte del mundo, conocer la cultura Como comer la comida cuando uno va a esos lugares, la comida nativa de ahí Es como es fascinante poder ir a otros lugares y ver cómo las personas se manejan de manera diferente Porque la cultura es diferente, es casi imposible de explicar lo que se siente cuando uno viaja a otros lugares Una cosa es ver por televisión otras culturas y otras cosas Estar ahí presente y sentir cómo ellos actúan, cómo otra persona actúan a cosas que uno podría verlo como buena o como mala Que para ellos son buenas o para ti son totalmente diferentes Pero yo diría que lo que más me fascina a mí es poder conocer, es poder explorar Y yo podría decir que soy bien bendecido, men Realmente soy bien bendecido por tener esta oportunidad de poder visitar otros países Yo recuerdo que, creo que mi hermano mayor se va a reír si ve este video Cuando estábamos bien pequeñitos, yo recuerdo que nosotros siempre íbamos en mi país, en República Dominicana Ahora vivo aquí en Estados Unidos Pero cuando estaba pequeñito en mi país, recuerdo que nosotros íbamos a buscar frutas, a buscar mangos Y había un espacio, había un espacio, yo recuerdo que, oh, yeah, sorry mi gatita Say hi to the camera, look at this She's so cute, she's so cute So, yo recuerdo que había un espacio donde, yo podíamos siempre ver, iban a través de la montaña Pero había un espacio donde, desde la montaña se veía la autopista principal, es como de highway para ir a Santo Domingo Y desde que estaba pequeñito, porque nos criamos en Enriquillo, you know El pueblo al sur de la ciudad de Santo Domingo Y yo siempre que cruzábamos por ese, por ese spot Es como que yo era como, era como my dream, you know Siempre decía, le decía a mi hermano, siempre cruzábamos por ese, decía a mi hermano Miren quien amén, ese es como la salida Como me quisiera ir a Santo Domingo, esa era la salida Es como, y como poder ver como, este, el camino que te permite salir de, de, del pueblo Yo recuerdo que siempre le decía, miren quien amén Si yo me fuera por Santo Domingo, Santo Domingo en la ciudad, you know De Dominican Republic Y siempre lo hacía, cada vez que iban siempre lo hacía Yo creo que ya estaba cansado el de, de que yo le decía lo mismo Siempre que cruzábamos por ahí, por esa montaña, me volteaba, veía la, veía la, el highway que llevaba a Santo Domingo Y siempre decía, man Y yo creo que ya estaba bien, bien cansado De que yo le dijera lo mismo cada vez que cruzábamos por ahí Y desde ahí empezó mis sueños Este, de ahí empezó mis sueños Siempre quise como explorar Siempre me gustó visitar otros lugares Y cuando ya me mudé a Santo Domingo, pues Creé la empresa Trabajaba allá y también creé mi empresa, que era Sun Boy Tours Yo sé que hay muchas personas que van a ver este video Y van a recordar Sun Boy Tours Donde nosotros hacíamos, hacía, hacía tour a toda parte del país Le agradezco a muchas personas que sí me, este, me, me ayudaron, me dieron soporte Y aquella persona también que fueron a mis viajes Y a través de Sun Boy Tours Pues, pude explorar y también llevar a muchísimas personas A cada, prácticamente a cada rincón Sorry, a cada rincón de la República Dominicana Dominican Republic Y, you know, me mudé a Santo Domingo y ahí empecé a soñar también You know, y luego entonces Ya que vine acá a los Estados Unidos Pues, ¿por qué no explorar? You know, si tengo la oportunidad de viajar por el mundo sin ningún problema ¿Por qué no explorar? Entonces, desde ahí entonces ya cuando llegué acá Empecé a viajar también Y ya hasta ahora, you know He viajado muchísimo a otros países Aquí en los Estados Unidos Estados, casi en todos los estados Estados Unidos, acá Que luego ya voy a hacer otros videos ¿Qué estado me gusta? Bueno, no voy a decir que estado como me gusta más Porque digo, donde vivo me fascina Es bien, es bien chulo Y para darte un ejemplo Cada estado aquí en los Estados Unidos Tiene como un feeling diferente, you know Está en el mismo los Estados Unidos Pero tiene como, siente como una cultura diferente Un poquito diferente, algo O sea, cada uno tiene su, su, su Parte especial, you know Este, pero sí hay muchísimo estado que uno Man, bien chulo, bien chévere You know Que me gusta, me gusta, me ha gustado muchísimo Ya voy a hacer otro video Donde voy a estar hablando de esos De esos estado acá Pero, y a ¿Qué parte del mundo, you know? México es súper chulo Recientemente estuve en Dubai Y India también Quiero hacer un video de cada uno De mi experiencia en India De mi experiencia en Dubai Pasé por Qatar Y también pasé por Japan So, y cada uno Man Cada uno tuvo una experiencia Grandiosa Poder conocer También he estado en Italia Pasé por Naples Quiero hacer un video de Naples Pompeii Rome De Vatican A Venice También he pasado aquí A Vancouver Toronto Me he ido todo Hacia hasta Alaska A Fairbanks La parte ya bien alta Ya de Alaska He estado en tantos lugares Man Estoy tan bien agradecido Porque es que Esa oportunidad Y más que ya cuando uno está joven Viajar cuando uno está joven Nada en contra de viajar Cuando usted está ya un adulto Usted viaja cuando usted Sienta cómodo Pero cuando viaja Y como ya que está Cuando está también Está joven Están bien como Yo no sé Se siente Bueno, no sé cómo es Cuando está viejo Cuando está más adulto I'm sorry Mi respeto a la persona adulta Más a la persona A los senior Mi respeto a la persona senior Pero cuando está joven También tiene Tiene una buena experiencia Tiene más fuerza de hacer cosas De seguirte aventuras Caminar más Más lejos Poder explorar cosas Que tal vez Si estás ya muy muy adulto Tal vez no No te sienta Muy bien de hacerlo O sea que Si tienes la oportunidad De viajar Mientras estás joven ¿Por qué no? You know Y eso es lo que estaba haciendo Yo he explorado muchísimo Ahora que estoy joven No me voy a detener Cuando ya tenga Más Más edad Voy a seguir explorando Pero Ya por lo menos Tengo muchísimo conocimiento De cómo You know De tener Como estrategia Para viajar Y Como tener algunos tips Para viajar Para poder disfrutar más Si también Viajar con Gastar menos dinero Porque viajar Se gasta mucho dinero You know Vuelos Comida Hotels Y también quiero hacer videos De cómo Ahorrarte dinero Cuando viajas También Y algunos tips Que You know Que a veces uno Uno aprende De Porque ya ha pasado Por la experiencia Por las circunstancias Ha cometido mistakes Y Y pues Ya ha aprendido de eso Y si quiero compartirlo Con Con La Con otras personas Para que también Puedan Puedan conocer Y tomar mejores decisiones Cuando vayan a viajar Cómo prepararse Para viajar Qué tener en cuenta Este Qué cosas pueden hacer Comprar Registrar Antes de De irte de viaje Antes de comprar el vuelo Antes de llegar a donde vas Muchísimos tips Que me gustaría Conversar con 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 ustedes Pero Si Este ha sido un bien Largo journey Para mí Pero bien agradecido De tener la oportunidad De poder Decir Bueno Mañana me voy Para Para Japón Y coger mi maleta Bueno Sorry Pedir un permiso En mi trabajo Gracias a Dios Por mi trabajo Por mi empleo Y mañana decir Bueno Me voy para Japón Y cojo mi maleta Y me voy O me voy para Who knows Dubai Y cojo mi maleta Tomo mi maleta Y me voy Eso es un privilegio Es poder tomar Esa decisión Así tan rápido Siempre he sido así Siempre De pequeñito He sido así No No lo pienso mucho No lo doy mucha vuelta Cuando voy a viajar Si lo planifico muy bien Pero A veces siento que Si uno se pone a darle Tanta vuelta a las cosas Tanto lo piensa Y lo piensa Y lo piensa Que se le van Se le van las ganas A uno Pero para mí No Para mí es Ok Yo tengo Yo tengo una lista Que dice Por ejemplo Trip to The Dominican Republic Trip to Mexico Y tengo una lista De todo lo que necesito O sea que mañana me voy Y digo bueno Check 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 En mi celular Y compro vuelo Y compro lo que voy a You know Reservo mi hotel Y por ahí me voy Y lo disfruto Y vuelvo Entonces You know Esa es una bendición Es una bendición Y yo espero Que muchísimas personas Que te enviaron este video También se animen a viajar Que créanme Que van Es una experiencia Bien 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 linda Es una experiencia Que le va a abrir La mente Le va a abrir Le voy a poner a pensar De manera diferente Porque va a haber Tantas Tantas cosas Tantas culturas Que tal Que va a ver El mundo De una manera diferente Así que yo Le aconsejo Que si Si tiene la oportunidad De viajar Hágalo No importa la edad Realmente No importa la edad Simplemente Planifique bien El viaje You know Si no conoce Para donde va Haga un buen Research De para donde va Y You know Y Solamente es ir Ir Disfrutar Y volver Siempre mantenerse seguro Donde quiera que vaya Andar por la derecha Como decimos En la República Dominicana O sea Portarse bien No metes en problemas Esos son mis consejos You know Ya más pronto Estaré haciendo otros videos De Como le dije Algunos tips Recomendaciones Mis lugares favoritos Que si tengo Lugares favoritos Donde he ido Y La comida favorita You know Todo Me gustaría compartir Con ustedes Un poco de esa experiencia De cada lugar Que he ido De esa manera Pues poder Proberle Con más informaciones En caso de que usted Quiera visitar también Bueno Este ha sido un poquito Mi My journey You know My dreams And And The why I travel so much Gracias Mil gracias Por ver el video Suscríbase A mi canal de YouTube Active la campanita De notificaciones Para que se mantenga Super informado Con mis nuevos videos Y Nada Dios te bendiga Muchas gracias Por ver este video Gracias por Supporting My YouTube Channel And God bless you You have a great day Bye 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 bye